Bueno, bueno, mi gente bella llegó, miren nada más. Bueno, así que aquí tenemos, miren nada más, qué rico. A René el nene lo voy a traer porque René ya está acostado. Aquí dice, feliz cumpleaños, René. René, sorpre, ahí va, sorpre, sorpre. Feliz cumpleaños, René. Así que vamos a cantar unas mañanitas ahí, un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños. Yo no puedo mucho, ahorita ando un poco. El hueso, aquí le vamos a poner ahí el café. ¿Qué le vamos a poner? La mosca. Porque tiene que llevar el café y lleva. Un poquito para el hueso, el de tu, ahí todo. A estos hombres de ahora, pero bien, ¿qué le vamos a hacer? Me siento muy contento el día de hoy. Para el que está en el cumpleaños. Mariano, me felicito tempranito. Todos los vecinos. Era obvio. Es que en parte es bueno tener vecinos de cerca. Yo ni me había dicho que te llegué, un abril se me lo va a dar. Sí, no me lo ha dado. Pero como este... ¿Ya estuvo el mes? Yo estuve el cumpleaños también, René. Es algo nuevo, güey. Pues me siento muy contento. Muchos amigos me han felicitado desde donde yo ni me lo imaginaba. Tantos amigos que me han escrito. También quiero agradecer a la familia ahí del Perio Rebelde que me felicitaron. Y personalmente fuimos a ver con Mariela. Pues me felicitaron. Créanme que así estuvo, mira Mariela. Que me hicieran llorar. En serio. Pero así, güey. Es que vieras qué lindura de gente, Jen. ¿Algún día te vamos a llevar? ¿Por qué el cariño con qué me felicitaron? No, no te llevas. Ay, Dios. Por el cariño con qué me felicitaron y las lindas personas que son todos. Quédame que estuve, pero puntito. Y me siento muy contento de que Dios me dé la oportunidad de cumplir un año más. Y seguir conociendo excelentes personas como nuestros amigos ahí. Saluditos y me siento muy contento. Decirle, René, también que este pastel es gracias a la amiga Teresita también. ¡Wow! Que le comprara ahí un pastel y que lo compartiéramos ahí en familia. Pues mi mami ahorita no está, por eso estamos aquí. Pero siempre le guardamos a ella, a la Gaby, a Junior y a Milton. Ahí va a estar la poción de ellos. ¡Que llueve! Siempre siempre. ¡Que llueve! Oigan, la chocilla está cantando. En el cumpleaños. La ropa le vamos a... Y que la deje es la que se mofe. Bueno, así que vamos a entonarlos ahí con las mañanitas. Génesis con Cindy y van a llevar las primeras voces. Muchas gracias, un fuerte abrazo para ustedes. Sí, gracias a la amiga Teresita por ese gran cariño que nos tiene a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Que Diosito le bendiga y le multiplique ahí lo que hace por nosotras. Así que Génesis y Cindy llevan la voz principal en esta canción. ¡Dios mío! 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 Ya se metió Ya se metió Ya queremos Páster Ya queremos Páster Aunque sea Un pedacito Pero queremos Páster ¿Ya quieren andar jugando ya? Bueno, entonces Pantámoslo Sapo verde 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 El cabrón es que está cociendo Es hermilla Decirle que la Arielita está dormidita Y no que aquí estuviera Ya Ariel Ahí estuviera encima Ya Voy pues Ya una ruedita al centro Sí, una ruedita al centro Para que no lo vaya A hacer un mal corte Pero ya dólar Y cada pedacito No 15 años Uy, esa mosca Está yendo una mosca No hay pena Que logre caer ahí Yo me la como Aquí en día Va a ser con Con este Buena Como con pasita Un pastel con pasita No los hemos comido Una comida Que nos haga parado Una mosquita Es que voy Dios mío Qué barbaridad Vaya, miren Yo voy aquí Va Ajá Rene Feliz cumpleaños Rene Espero que les haya pasado Super bien Este día muy especial Decirle pues Que les deseo Lo mejor Sí, amigos Los quiero mucho Un abrazo Un abrazo Un abrazo Espere Que lo vamos a andar medio Este no lo van a enterrar Porque huecho Esa es la táctica De un cumpleañero Esa es la seña Que ha cumplido años ¿No es? Vale Ya estoy viejo 23 años Yo siento 23 23 años Yo quiero de caramelo ¿Y este de quién es? Este quiero yo Papi, mire cuánto agarre De pastel Mira la Camilita Mira cómo joder Vale, yo creo que ya Vale Dale la mitad Desde dejo A la picha quejo Querían Que ese era macana Un dólar Un dólar Cuídeme lo de las moscas No, ahí Marietta Es bueno este pastel De la Debería Ah, este pastel Y yo también Sapo verde Sapo verde ¿Qué es para el santo El sapo negro Entonces ¿Qué es el que te dice Un chicharrón Un pedazo de jamón O prefiere El pollo frito O los chicharrón No, tú sabes Los chicharrón Tu pollito Y tu jamón Pero ahorita Nada de eso Cariñito ¿Qué es lo que te pasa Corazón? Siempre ha sido Comerlo La canción La calle Marca La canción A macho No le gusta A mí me da Para todos Los gorditos Oye Y Jeremia ¿Qué habla Red de las moscas? Y que eso significa Compume Que él es inocente Supuestamente Así que muchísimas Gracias Amiga Teresita Por este bonito Detalle Ya comemos Pastelito Sí, la verdad Que sí Jamás Los imaginamos Comer pastelito Ya lo voy a poner Pero ya va a ser Como A ver Toma Bien Bien Ya lo voy a botar Es que uno Aquí va Ahí Uno no desperdicia Ya nada Si esto no es De todos los días Esto no es De todos los días Sino que una vez al año Ve una mosca Ve Milagro Es que es por la lluvia Que sí Mucha agua Enfoquemos un poquito Enfocando el pastel También el color de la mesa Para que vieran El color de tu rojo Espantame Y usted no va a comer ya Yo voy a dar un poquito A ver Sí, eso es Bueno, es que no va Ya Nosotros vamos a salir Tenemos que salir Vamos a ir a visitar A las personas Muy especiales Ay, aquí me siguen felicitando Miren Qué bendición ¿Quién es? Yuri El conejo El conejo Javier El amigo Javier Saluditos ahí Para el amigo Javier La amiga Dinora Saluditos para la amiga Bessy Rodríguez Esposo José Saluditos para el Pepe El Pepe El Pepe El Pepe Para Yuri Para Betón Para todos los lugares Que he visitado Para el Para el Tercer cielo Para el Para el cielo De la Change Sí Para los de Betón Lo que no es Es normal Bueno, así que vamos a ir Te despidiendo Hoy este video Muchísimas gracias A todas esas lindas Personas Lo podemos ver Hasta un próximo Con sabor Gracias Gracias